Música 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 Un hombre, una mujer, se encontraron y después vieron hijos extranjeros, ciudad de Los Ángeles Huyeron, una guerra empezada por los cueros Miles más atrás, tratados, círculos perros Los deseos de tener una vida mejor Empezó con la pandilla detrás de un cañón Pagando por las calles, buscando unos detalles Visto por desrespeto o balazos en el aire Así es el baile en el centro donde el diablo está adentro De Cheros, no temo y me vale este momento Termino al parar el ritmo, digo este es mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo, brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Termino al parar el ritmo, digo este es mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo, brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Después de mucho tiempo, un amigo me dio alento Se formó la fiesta en la Loma 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 Se formó y ella se formó Se formó y canta como yo Se formó este sabroso changüí Se formó que no lo pare que no Se formó y dile a los bailadores Se formó que su cantante llegó Se formó Esa noche en la Loma Se formó Seguro no bajo yo ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo!